unos tanto y otros tampoco aquí donde ven tantos problemas en el madrid arena por la falta de espacio y aquí está digamos los epígonos del madrid arena y aquí suelen celebrar botellones los fines de año el dueño de este espacio pues lo suele alquilar vamos a ver y hola, simpáticos, ¿qué tal estáis? hola bueno, no sé si es un chico, pero lo que yo quería exponer en este caso era eso, que aquí se puede hacer un botellón en condiciones de que alguien se puede caer porque no han construido las paredes pero que me consta que aquí han hecho los botellones más conocidos de Río Molinos y eso sí, el dueño cuando alquila el espacio se lleva a los perros para que no estén importunando y bueno, pues esto es lo que hay en Río Molinos que no tienen en madrid o sea, aquí la gente se habría caído pero no habría sido aplastada, digamos, en un túnel hay espacios, digamos, bueno, pues la amplitud de los espacios no resuelve mucho más pero, digamos, siempre es un consuelo para la gente que no le gustan los espacios cerrados pero los que han visto amanecer y les ha gustado pues claro, el que ha visto la película esa de amanecer y no le ha gustado es el que echa de menos los ataúdes y todo eso bueno, pues aquí estoy, estos perros son totalmente defensivos o sea, que cera, que esto hay más truco que en las películas esas donde decapitan a la gente en Sao, mismamente digamos, toda la sangre de Sao no es auténtica certificado por la transfusión que la utilizaron y que el paciente la diñó esto, esto está trucado pues porque esos perros son totalmente inofensivos o sea, me los encuentro sueltos no sé cuántas veces y ya pueden ladrar otro que sea que aquí no pasa nada o sea, que uno puede, vamos, si tuviera una caja fuerte podría ir a robar, que no habría ningún problema que solo te iban a ladrar un poco no iban a hacer nada más la saga completa no sé por qué estos chichos me la oportunidad de estirarme de volver a ver la teleserie o vamos, al pobre Paterson que ahora que la han puesto con otros papeles dicen que pierde mucho quitar y la ¡Gracias!